...tiendo el giro que ha tomado Vox, pero no lo comparto y no lo puedo defender. Yo me uní a este proyecto, el proyecto era defender a Extremadura, que Extremadura avanzara, sacar a Extremadura de esas políticas de izquierdas que nos tenían absolutamente en las últimas colas de todos. El proyecto era muy bonito, ilusionante, y yo me metí, lo vuelvo a retirar, para defender a los extremeños y a Extremadura. Desgraciadamente nos han cambiado las reglas del juego a mitad de partido y a mí no me parece leal, no me parece honrado. Yo, María, te lo quiero decir de corazón, desde el primer momento que entré en el Consejo de Gobierno, en el Gobierno de Extremadura, me he sentido muy arropado por ti, por todos mis compañeros del Consejo de Gobierno. Lo que sí hice siempre fue dejar el carné en la puerta del Consejo de Gobierno donde íbamos a entrar, y mi ilusión y mi lucha diaria ha sido por y para los extremeños. Por supuesto, también vamos a tender la mano y vamos a tender puentes al Partido Socialista como segunda fuerza mayoritaria y a Podemos. A veces es necesario arriesgarse, dar un paso atrás o un paso adelante, tomar la iniciativa, un poquito como cuando sucede que una persona rompe una relación sentimental con alguien. ¿Qué cuesta romperla? Sí. ¿Qué causa perjuicios? Sí. Pero se hace en pro de un futuro mejor para las partes. Y creo que en ese sentido Vox ha sido bastante responsable. No son esos 350 menas, sino que es básicamente una visión del país que se quiere, que se pretende que sea España de aquí a unos años. Al final, ni chicha ni limoná. Sí, es cierto que Vox rompe el acuerdo de gobierno en las regiones donde co-gobernaban. Ahora eso ya es pasado, hay que hablar en pasado. Pero sí es cierto que tampoco se va a ir a elecciones y se va a hacer un harakiri en la derecha española por esta razón. Bueno, vamos a analizar esta decisión bastante arriesgada por parte de Santiago Abascal, que de momento ha encontrado en el cuarto poder, en la prensa, sobre todo en la prensa favorable al Partido Popular, favorable a la ideología que no es de izquierda, bastantes críticas, más bien críticas respecto a alabanzas o cumplidos. Pero que, de alguna manera, representa un gesto de coherencia por parte de Vox y nos dice cuál puede ser la motivación que está detrás y qué es lo que persigue Vox con esto. Muchos han tildado a Vox de una medida electoralista, pero ¿realmente es así? Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar las declaraciones de Santiago Abascal de ayer, que fueron muy cortitas, pero finalmente analizaremos también cuáles son las motivaciones y te diré por qué. Por parte de Vox ya era necesario realizar este movimiento. Hay dos principales razones. Una es europea, en clave europea, y otra es en clave nacional. Y te diré también porque yo creo que, en el fondo, esta medida, no digo que estaba diseñada con premeditación, pero sí que responde a un precipitarse de los acontecimientos que, de no haber sido por los resultados de las elecciones en Francia, posiblemente Vox no hubiese tomado esa decisión. Además, te diré cuáles han sido las reacciones del presidente del gobierno a esto y de cómo esta decisión va a romper, de alguna manera, va a beneficiar también al PP, porque va a romper el relato de Pedro Sánchez, que ahora se tendrá que buscar unas nuevas razones para ir en contra de Feijó, pero sobre todo tendrá que buscar, tendrá que diferenciar sus ataques a una y otra formación, lo cual representa, básicamente, repartir el esfuerzo en dos frentes, en lugar de uno solo. Y esto es bueno. Vamos a verlo todo en este vídeo. Así es, esta es la decisión de Vox, y Pedro Sánchez dijo lo siguiente. Lo puso en este tweet, en este post, lo vamos a escuchar. Lo creo. Creo que España hoy es un país mejor. Y, por tanto, no puedo ocultar mi alegría y mi felicidad. Porque va a haber mucha politiquería, de analistas que van a decir bueno, esto a quién beneficia, a quién perjudica. Yo no sé a quién perjudica y a quién beneficia en términos políticos. Pero los beneficiarios netos de la salida de la ultraderecha de los gobiernos autonómicos es la mayoría social de españoles y españolas. Esto es así. Por tanto, si hay una valoración por parte mía, es de celebración. De celebración de algo que jamás tuvo que suceder en nuestro país, que es la entrada de la ultraderecha en gobiernos autonómicos, con carteras importantes. Por tanto, Vox ha roto con el PP y la pregunta que debe hacerse el Partido Popular es si está dispuesto el Partido Popular a romper con las políticas que ha aprobado con Vox hasta el día de hoy. Y creo que tiene una gran oportunidad. Yo diría que es como la prueba del algodón. Y es la reforma de la ley de extranjería. Interesantísimas las declaraciones de Pedro Sánchez. Luego pasaremos a las de Abascal. Porque esto le va a permitir a Pedro Sánchez recrudecer el discurso con respecto al cordón sanitario hacia la ultraderecha. Por tanto, se va a esperar por parte de Pedro Sánchez una visión mucho más, una declaración cada vez más contundente respecto a Vox. Pero realmente esto le va a perjudicar más a Vox. No, porque Vox ya está siendo perjudicado por ese discurso. Por tanto, no pierde. Quien pierde aquí es realmente el Partido Popular. ¿Por qué? Vamos a pensarlo. El real adversario político de Pedro Sánchez es el Partido Popular. En la medida en la que esa diferenciación entre Partido Popular y Vox está más marcada, esa separación esté más marcada, Pedro Sánchez no va a tener un único frente compacto que trate con el que tenga que enfrentarse. Sino que el PP se hace más chico. Como siempre, separa y vencerás. Ha logrado separar. Y ahora lo que trata de hacer es acercar el PP a sus políticas. ¿Por qué? Porque sabe muy bien que en la medida en la que acerca el PP a sus políticas y le permite marcar más diferencia con Vox, el PP va a perder electores. ¿Que se irán a Vox? Sí. ¿Pero que se van a ir en una cantidad suficiente como para conseguir que Vox se convierta en la alternativa respecto al PP? Lo dudo. Lo dudo y Pedro Sánchez lo sabe. La ultraderecha o la derecha de Vox no va a conseguir, digamos, una cantidad de votos tan grande como para volver a hacerle sombra. Y en todo caso, mientras estén peleados para los votos el PP y Vox, ninguno de los dos va a conseguir llegar a un número de votos suficiente como para hacerle sombra al PSOE. Por tanto, es natural que lo celebre. Bien, pero vamos a ver ahora las palabras de Santiago Mascal y vamos a buscar en su lenguaje qué es lo que puede delatar. ¿Vale? ¿Qué hay? ¿Qué sensación hay? Pido a todos tranquilidad. Algunos ya estaban disfrutando, pensando que en Vox estábamos agarrándonos a los sillones o tratábamos de entrar en directo en los telediarios, como hace Pedro Sánchez, y ni una cosa ni la otra, porque los telediarios ya están terminando y no tenemos ningún apego a los sillones, sino a nuestros principios. Muchas gracias a todos los que hoy escuchan atentamente esta comparecencia en la que Vox va a anunciar una de las decisiones más importantes de su historia política. España padece un gobierno corrupto. Fíjate, dice, una de las decisiones más importantes de su trayectoria política. Es decir, para Vox esta comunicación, una comunicación trascendental, y te diré después por qué es tan trascendental. Realmente es un movimiento que trata de consolidar en el imaginario colectivo una visión muy concreta, ¿vale? Muy concreta de cuál es su posicionamiento político con respecto a muchísimas cosas, entre otras, la de extranjería. No voy a decirte, no voy a ponerte todo lo que Santiago Mascal va, todo el tiempo que Santiago Mascal va a utilizar hablando del gobierno corrupto, etcétera, etcétera. Porque, bueno, está hablando básicamente de Pedro Sánchez. Y te digo que básicamente de los tres minutos y medio largo que utiliza Santiago Mascal para su declaración, dos básicamente los utiliza para hablar del gobierno de Pedro Sánchez, ¿vale? Y luego llega a este punto cuando dice lo siguiente. Nadie ha votado a Vox, y me atrevo a decir que nadie ha votado al Partido Popular, para que continúe la invasión de inmigración ilegal y de menas. Si el señor Feijó quiere estafar a sus electores y seguir aplicando políticas socialistas y globalistas, allá él. Importante esta parte porque dice políticas socialistas y globalistas, ¿vale? Aquí Vox tiene que marcar la diferenciación definitiva entre lo que es la visión globalista y la visión patriótica, la visión soberanista. En Europa está habiendo un cambio. Lo que es la antigua izquierda y lo que es la antigua derecha están siendo suplantadas por otra visión política, que es los globalistas versus los soberanistas. Los soberanistas versus los globalistas. Ya no es una cuestión de izquierda-derecha o extrema izquierda-extrema derecha, no. Estamos hablando de fuerzas que son soberanistas, que defienden la soberanía nacional por encima de, incluso, la visión política. Porque, bueno, Le Pen, el partido de Le Pen, tú me dirás que tiene de liberal, ¿no? Que tiene de visión de derecha, de la política, ¿no? Realmente la tiene menos que el partido de Melenchón, ¿no? Pero realmente son fuerzas muy estatalistas, ¿no? Pero sí es cierto que defiende una soberanía nacional, ¿no? Y claramente para Vox estar aliado con un partido que es globalista, pues, le ha visto, le ha demostrado que no es rentable, confunde, confunde a su electorado porque Vox no es un partido globalista. Y el PP sí. Entonces, lo más normal es que el PP vaya buscando apoyo entre otros globalistas. ¿Quiénes son los otros globalistas? Pues, por supuesto, Pedro Sánchez, el PSOE, ¿no? Y es por eso que se realiza este... Nosotros no vamos a hacerlo. En consecuencia, el Comité Ejecutivo Nacional de Vox constata que los acuerdos regionales están rotos como consecuencia de la agresión del señor Feijó. Y luego responsabiliza al Feijó de haber roto los pactos. Es decir, que la decisión de Abascal de hacer que dimitan, por así decirlo, los vicepresidentes de la comunidad autónoma donde gobernaban con el PP no es una decisión causante de esa rotura, sino que es consecuencia de esa rotura en el momento en el que Feijó decide, demuestra estar más afín a las políticas globalistas asociadas a la inmigración respecto a otras políticas que son el pacto que ellos habían tenido. Y tú me dirás, pero vamos a ver, todo esto por 350 menas, que es el argumento que muchos han dado, ¿no? Es que la cuestión no son 350 menas. La cuestión va mucho más allá y tiene un significado simbólico que de aceptarse por parte de Vox estaría minando la propia identidad del partido. Eso es importantísimo, ¿vale? El momento en el que Vox acepta esto, sean 350, o sean 3.000, o que sean 30.000, está yendo en contra de sus principios. Están yendo en contra, además, de los nuevos acuerdos a nivel internacional. En esa nueva coalición con Víctor Ormán de fuerzas soberanistas, ¿no? Primero, porque seguiría yendo al rebufo de un partido globalista como es el PP. Y segundo, porque no son esos 350 menas, sino que es la ausencia de un plan para que dentro de tres meses vayan a ser otros 150, 200, 350, quién sabe más. Es la ausencia de un plan que evite que en el futuro suceda lo mismo. Por tanto, claro, en algún momento alguien tiene que romper la baraja. Alguien tiene que poner freno a esto. Más aún si va en contra de los principios más propios de la identidad del partido de Vox. Eso es fundamental. Entonces, que alguien diga que Vox está poniendo en riesgo todo esto, simplemente por 350 menas, ¿no? No son 350 menas. Son 350 más todo lo que vinieron antes, más todo lo que pueden venir después, puesto que no hay una política. No se ha aprovechado esta situación para sacarle al gobierno algún pacto, algún acuerdo para evitar que esto suceda en un futuro, ¿no? Y además, esto, repito, atiende, ya te dije que había dos razones por parte de Santiago Abascal, que esto atiende a los movimientos europeos. Se ha visto que hay un auge de votantes que van en contra de la inmigración. Se ha visto claramente hacia dónde va Francia. Se prevé que hay muchos en España que han abierto los ojos viendo las elecciones francesas y viendo lo que ha pasado y que, de alguna manera, quieren prevenir esto. Y, por tanto, se prevé la necesidad, por parte de algún partido político, de atender a ese electorado. Si Vox no se posiciona para atender a ese electorado, pues se posicionará al vice. Muy sencillo, ¿no? Entonces, en ese sentido, viendo que hay un auge, viendo que hay un despertar de la población que se ha iniciado a ver en Francia, ¿vale? Y que se prevé que llegue a España. Francia básicamente representa el futuro. Y el partido de Le Pen, pese a no gobernar, ha ido ganando votos. Está en fase de ascenso. Dentro de dos años se prevé que tenga más votos, más votantes. Aquí eran más votantes aún. Y esto se va a trasladar porque son corrientes que están en toda Europa. Se va a trasladar en España también. Y es necesario que haya alguna fuerza política que recoja esa intención de voto. ¿Bien? Vox, con esto, quiere hacer un movimiento, pero un movimiento arriesgado. ¿Vale? Arriesgado porque, claro, se ha echado en contra a Pedro Sánchez, que ya define muy claramente dónde está el cordón sanitario. Pero bueno, esto ya lo tenía. Y se ha echado en contra ahora al Partido Popular, ¿no? Y muchos, además, alegan que este es un movimiento defensivo de Vox. Que de no haber surgido al vice, que ha catalizado muchos votos de descontento con respecto a la inmigración, Vox no hubiese dado este paso. Tal vez sea así. Pero también es cierto que a nivel europeo Vox se ha posicionado. Se ha posicionado como fuerza política no globalista, soberanista. Y entonces, no tiene razón de seguir manteniendo pactos de gobierno con fuerzas globalistas que han demostrado que no van a... que van a ningunear a Vox, que no van a hacerle caso, ¿no? Por tanto, si es cierto que puede haber un movimiento defensivo con respecto al vice, de no estar al vice posiblemente no hubiese sido tan contundente este movimiento, pero también es cierto que hay una bolsa de electorado que se prevé que llegue a... que necesita encontrar alguien en quien depositar el voto con respecto al tema de la inmigración y que Vox se quiere posicionar. Haciéndolo así, ¿se protege de al vice? Sí. Pero también está haciendo un movimiento electoral, no digo contra el Partido Popular, sino para que el Partido Popular espabile. Y de alguna manera definitivamente aclare cuál es su identidad. Porque actualmente el Partido Popular está en una crisis de identidad importante. Una crisis de identidad que por un lado sí habla con un discurso de derecha moderada, pero que a la hora de actuar actúa como una izquierda, ¿no? Actúa más próximo a Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, este movimiento es un movimiento que, bueno, para Santiago Abascal es una forma de poner en condiciones al PP de ya no apoyarse, ¿no? En Vox como fuerza, sino que, mira, está solo, ahora gobierna solo, por eso no quiere romper el gobierno, por eso no quiere que se vaya a elecciones, sino que quiere que el PP gobierne y gobernando él solo se delate a sí mismo, demuestre a su electorado realmente qué partido es. Por supuesto, también vamos a tender la mano y vamos a tender puentes al Partido Socialista como segunda fuerza mayoritaria y a Podemos. Y para Abascal, el partido de PP es muy claro, es tan claro que dice Abascal que el Partido Popular ha mentido a sus electores, que es un fraude, que es una estafa, porque le dice a los electores que están en contra de la inmigración irregular, etcétera, etcétera, pero al final firman para legalizar a, ¿cuánto era? medio millón, un millón de inmigrantes ilegales y aceptan el reparto, además de mucho más repartos como Radio Televisión Española, como el Consejo General de Poder Judicial, etcétera, etcétera. Seguimos escuchando a Santiago Abascal en la última parte de su discurso. Y el Comité Ejecutivo Nacional acuerda retirar el apoyo parlamentario a los gobiernos de Extremadura, de Baleares, de Aragón, de la Comunidad Valenciana, de Castilla y León y de Murcia. Los vicepresidentes de estos gobiernos anunciarán su dimisión y Vox pasará a la oposición, tan leal como contundente, igual que en el resto de España, a los pactos cada vez más habituales entre Sánchez y Fejo. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Y con esto, básicamente, le da vía libre al PP para mostrarse tal como es y que el electorado definitivamente elija. Yo creo que es una forma de responsabilizar al PP, de hacerle perder al PP ese paraguas, ¿no? de enmascarar un poquito sus decisiones de derecha por estar más aliado con Vox. Y ahora el PP, bueno, tendrá que decidir qué partido es, curiosamente, ¿no? Y a través de sus actos, sus decisiones, se demostrará. Y en la eventualidad de que al final se vaya acercando el PP al PSOE, para Vox será mucho más fácil señalarlo y será mucho más fácil también recoger esa intención de voto de personas que están desencantadas con el Partido Popular y que se prevé que sean cada vez más las que estén desencantadas de acuerdo con esos vientos que están corriendo desde Europa y que hacen que cada vez sean más las personas que quieren optar por visiones soberanistas que antes que inclinarse o arrodillarse, ¿no? a las voluntades de élites supranacionales que realmente deciden cómo nosotros tenemos que vivir sin que nosotros podamos optar o tener parte en esas decisiones, ¿no? Ese es mi análisis y en el fondo entiendo que esta decisión para Santiago Abascal es bastante arriesgada porque se echa en contra a una parte de la derecha y a parte del cuarto poder que todavía sigue siendo muy afín al Partido Popular pero creo que es una decisión que está enmarcada dentro de un afianzamiento de la identidad de Vox que ha tenido ya una serie de antecedentes claramente el posicionamiento en las fuerzas soberanistas con Orban en la agrupación de Orban en Europa el observar que en Francia hay un auge de votantes que necesitan que alguien dé respuesta en cuanto a intención de voto a su necesidad de que se resuelvan sus problemas con respecto a la inmigración y Vox quiere estar allí y no le beneficia estar al lado de una fuerza globalista y que bueno en el fondo quizás sea un retroceder ahora para que en un futuro al menos al menos se consolide esa visión de un partido que no va a ir en contra no resulta ser alba postre una estafa para sus electores lo cual es importante con esto es todo dime tú qué es lo que te parece todo esto te espero en los comentarios si te ha gustado el vídeo dale a like si crees que puede interesar a otra persona compártelo si no estás suscrito suscrita al canal suscríbete y seguiremos analizando la actualidad con el fin de utilizar la psicología para entender la motivación de las partes cuando hay cuestiones como estas decisiones tan complejas como arriesgadas a la vez pero bueno a veces es necesario arriesgarse dar un paso atrás un paso adelante tomar la iniciativa un poquito como cuando sucede que una persona rompe una relación sentimental con alguien que cuesta romperla sí que causa perjuicio sí pero se hace en pro de un futuro mejor para las partes y creo que en ese sentido Vox ha sido bastante responsable no son esos 350 menas sino que es básicamente una visión de el país que se quiere que se pretende que sea España de aquí a unos años con eso es todo un beso nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!